¿Qué es la plataforma Nicaragua de Seña? La plataforma Nicaragua de Seña tiene como un eje fundamental lo que tiene que ver con la formación y desde hace cuatro años cumplimos ese gran sueño, esa gran meta con lo que fue el lanzamiento de la Escuela Creativa de Nicaragua de Seña. En esta ocasión estamos desde este espacio, este Open House, donde llamamos a todos los interesados, jóvenes, estudiantes y también no tan jóvenes que se acerquen a la plataforma Nicaragua de Seña y en especial a la Escuela Creativa donde pueden conocer la diversa oferta académica que tenemos en todo el ámbito que tiene que ver con la creatividad, con el diseño, en todas sus disciplinas. Tenemos varias estrellas en la Escuela Creativa de Nicaragua de Seña, pero una de las que más brilla es la del técnico especialista en diseño y comercialización de moda. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, es de los más demandados. La gente quiere estudiar moda, la gente quiere estudiar corte y confección, la gente quiere perfeccionar los conocimientos en esos negocios que ya tienen de moda y se suman a nosotros. Este año ya estamos aperturando nuevos cursos para poder dar una oferta más amplia y diferente. Diferente que es importante recalcarlo porque hoy en día también contamos con la competencia y sabemos que también tenemos que ir buscando nuestras tendencias. La Escuela Creativa ya en estos cuatro años se ha logrado posicionar también en el mercado nacional y ahora también vamos con el reto de poderlo hacer ya a nivel centroamericano. Así es. Bueno, buenos días, ¿verdad? Este taller de fotografía creativa ya lo hemos impartido en cuatro ediciones. Vamos a la quinta edición. Lo novedoso de este taller es que nosotros ponemos un fundamento muy fuerte en la fotografía. de tal manera que en cualquier ámbito de la fotografía que vos te querrás desarrollar lo vas a lograr. Estoy interesada en diseño de modas. Así es. Excelente oportunidad. Muy buena decisión. Claro que sí.